Después de haber tanto luchado, un día y medio agotada llorando Gritando por miedo de fallar como mujer, en un momento de madre rechazando el dolor Hasta dijiste que morías, pero ya ves tan solo fue ese instante De una vida en familia con la nueva integrante Que ni con usted, ni una risa de sol, la hija nuestra es perfecta Perfecta Sé que fue duro al principio de cerco en la mar, levantarse de noche, preocuparse de más Nunca tuviste el tiempo ni ganas de amarme, a cada rato peleando tantas cosas que dijimos Pero ya ves tan solo fue ese instante, volvimos otra vez a ser los dos amantes Cuidamos nuestra pareja, y es que ya somos padres para toda la vida Tomemos siempre ese camino hacia adelante, esta familia de hoy que es importante No la de ayer, por la familia de hoy, yo canto mi son Nació de la vida, nació el fruto de un milagro Tiene copos de nieve, una risa de sol que me ha alumbrado Escucha bien, en este mundo de hoy, gracias te doy al Señor Por darme todo en la vida, por sobre todo esa ida Y por tenerte a ti mi amor, en hora bueno Tiene copos de nieve, una risa de sol que me ha alumbrado La vida entera, todo mi tiempo, todas las rosas Y el paraíso divino, te lo regalo No sé tan solo mi esposa Vaya mujer bendita sea el de toda la vida Y el paraíso divino, te lo regalo 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 Y el paraíso divino, te lo regalo